Noticias del Barça, vamos que nos vamos Que tal amigos, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Efectivamente, han pasado muchísimas cosas en el Barça Y por supuesto las tengo aquí todas, bien guardaditas, cortaditas, aquí bien metidas Pim, 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 pim En este vídeo para que te entere de todo lo que ha sucedido hoy en el equipo culé Pero antes de empezar te vengo a pedirte que te suscribas al canal Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Para que estés al día de todo lo que pasa en el mundo del fútbol Aquí abajo te puedes suscribir y darle incluso a la campanita Para que Youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo Y recordarte que mis redes sociales son Arroba David Barrabajeras, que tienen los links en la descripción Y que voy a hacer un directo mañana en Instagram Así que si te quieres pasar por mi Instagram Pues bueno, estamos por allí, que os espero, vamos ahí Bueno, hablemos ya del Barcelona y es que ha sido noticia Que bueno, por fin se han reunido los jugadores suplentes y los titulares Que al fin y al cabo los suplentes jugaron a la Supercopa de Cataluña Entrenaron el martes, los titulares se incorporaron ayer a los entrenamientos Y bueno, hoy jueves toda la plantilla disponible Entrenando juntas, excepto los lesionados Como es el caso de Denis Suárez, que luego hablaremos de él Semedo, que aún sigue lesionado Y también Andrés Iniesta Hay que decir una cosa, es que hoy ha visitado la FIFA Los vampiros de la FIFA, los jugadores del FC Barcelona Les han hecho un control antidopaje a nueve jugadores Que son los siguientes Busquets, Paulinho, Jordi Alba, Diñé, Piqué André Gómez, Ter Stegen, Vermaelen Y Andrés Iniesta Hoy la FIFA ha ido a la Ciudad Deportiva de Barcelona Y les ha hecho un control antidopaje a estos jugadores Hay que decir que el entrenamiento lo ha completado entero Gerard Piqué con muy buen ritmo Y que Ernesto Valverde de momento parece que apuesta por él O por lo menos le ve bien de cara al fin de semana Recordemos que el Barça juega en la Rosaleda ante el Málaga Hay que decir que es un campo que se le da bien En las últimas 15 visitas ha ganado 10 partidos Aunque el último le perdió la pasada temporada Piqué podría jugar como titular de ese partido Aunque lógicamente tiene cierto riesgo de lesionarse Recordemos que no está al 100% Pese a haber entrenado a buen ritmo en el día de hoy Y Ernesto Valverde pues tiene miedo de forzar con él Parece que será titular en ese partido Tomás Vermaelen, el del Málaga Y que ya Piqué jugaría ante el Chelsea Pero bueno, Ernesto Valverde uno está valorando Ese riesgo que tiene la posible lesión de Piqué Que de momento pues sigue entrando a buen nivel Con el FC Barcelona, pese a sus molestias en la rodilla Andrés Iniesta, lo dijimos ayer, sigue con su recuperación Y Denis Suárez se lesiona a la Supercopa de Cataluña Estará entre 15 y 20 días de baja Hay que decir que después de 12 partidos sin ir convocado, sin jugar Por fin jugó Denis Suárez y pese a ello se lesionó a los 45 minutos En la doctora de su pierna izquierda Y hay que decir que el Nápoles ha reactivado su interés en Denis Suárez De momento es un jugador que le sigue gustando mucho Hay que decir que De Laurentiis está obsesionado El presidente del Nápoles con fichar a Denis Suárez Así que cuidado el próximo verano porque Denis Suárez Sigue siendo objetivo del Nápoles No le quitan el ojo al jugador gallego Por otro lado, hablando de jugadores que pueden salir del Barcelona Al Barça le han llegado varias ofertas de cara al verano Por parte de equipos brasileños Para conseguir obtener la cesión de Jerry Mina En concreto del propio Palmeiras Por si le quieren de nuevo cedido También ha llegado ofertas de Gremio, de Cruzeiro Y de Flamengo Equipos que querrían cedido a Jerry Mina De momento Jerry Mina está en el Barcelona Ya lo vimos ayer Que dijo que iba a acabar la temporada Y luego ya vería si se marcharía cedido o no Pero si quiere a Ernesto Valverde que salga cedido Jerry Mina Es para que se adapte al fútbol europeo Así que volver al fútbol brasileño Sería raro para el jugador colombiano Pero a día de hoy está sin interés de los equipos brasileños Entrarle de vuelta Y bueno, volviendo un poquito a los lesionados Volviendo a Andrés Iniesta Hay que decir que en ese partido de La Rosaleda No estará el jugador manchego Y que podría ser titular André Gómez Un jugador que ya le vimos Que fue el sustituto de Iniesta El que a Ernesto Valverde le gusta mucho André Gómez Pese a que no está en un buen momento Ni de confianza Ni tampoco un buen momento de fútbol Hay que decir que André Gómez De que llegó al Barcelona Pues al fin y al cabo No ha demostrado lo que vale Y desde el equipo culé Pues se tiene un poco de miedo con él De que no acabe de rendir en el Barça Se le ve como falto de confianza En la Supercopa de Cataluña Por ahora ponle de pivote Para que tuviera un poquito más de presencia En el juego del Barça Y la verdad que no estuvo del todo a la altura Estuvo bastante apagado Bastante flojo También los valores divididos El propio André Gómez Si os ha conocido que Bartomeu Después del sospito que recibió Por parte de la grada de Catalu Bartomeu bajó al vestuario Para hablar con él Para mandarle ánimos No encontró a André Gómez Que se ha ido ya Y luego le llamó por teléfono Para decirle que no se desanimará Y que va a triunfar el Barcelona Que tanto la directiva Como Ernesto Valverde Siguen confiando En que le vaya bien a André Gómez Y por otro lado De comentar que el golazo de gol El programa de televisión Ha sacado unas imágenes Las que se ha visto a Dembélé De tocarse en exceso Ese isquiotibial Parece que el jugador francés Aún está del todo seguro De que esté al 100% físicamente O por lo menos No le dimos del todo seguro Sobre el terreno de juego Y que no dejaba de tocarse Ese isquiotibial Quizá por eso el Barcelona No está rindiendo del todo bien No está rindiendo al nivel Que se esperaba Lógicamente muchas expectativas Puestas en él Después de todo lo que costó El pasado verano Pero bastante llamativa Esa imagen de Dembélé Tocándose constantemente Los isquios En ese partido De la Supercopa de Cataluña Ante el español Seguramente no esté del todo confiado Con esa recuperación Con cómo se encuentra Esos isquiotibiales Y por eso se tocaba tanto Pero bueno Esperemos que no sea para tanto A lo mejor ha cogido un poco Esa manía también Después de esa recuperación Después de esa lesión Y hablando del jugador de Barcelona Han hablado hoy de Leo Messi Y parece que el Barcelona Acaba de estar del todo seguro Si su cláusula de rescisión De 700 millones de euros Puede espantar a otros equipos Que se interesen El Leo Messi Ha hablado hoy Pancho Schroeder Que viene a ser El director corporativo del Barcelona Se ha dicho lo siguiente Sobre Leo Messi La posibilidad que tendría De salir el próximo verano Hemos establecido una cláusula Que consideramos suficiente Para que Messi se retire En el Barcelona Pero dicho esto Hace un año pensábamos Que la cláusula de Neymar También era lo suficientemente buena Para retenerlo Y el verano pasado Se demostró que no era así Así que no está El todo seguro del Barcelona De que pueda retener a Messi Pese a su cláusula de rescisión Lógicamente Messi no se va a ir Si no quiere Si un equipo paga Los 700 millones de euros Y Messi quiere irse Si es el Barcelona Pero si no pasa eso Pues lógicamente El jugador argentino Pues no se irá del Barça Vamos a hacer un recopilado Por el mercado de fichajes Del Barcelona De posibles nombres Que estamos hablando En los últimos días Empezamos por Arthur Que según indica Globo Esporte Por fin han llegado Un acuerdo Gremio y Barcelona Se han roto las negociaciones Se han retomado En el día de hoy Después de que Arthur Jugara 10 minutos Con el Gremio Reapareció casi Cien días después De su lesión Arthur jugó unos 10 minutillos En la segunda parte En la victoria del Gremio Por un gol a cero Ante el Sao Paulo Y el Barcelona Parece que habría llegado Un acuerdo con el equipo Brasileño De 30 millones fijos Más 10 en variables Parece que esas variables Se han añadido a última hora Es lo que está comentando Globo Esporte De momento nada oficial Pero Arthur muy pero que muy cerca Del Barça De nuevo se han retomado Esa negociación Más jugadores que el Barcelona Pierde de vista Por ejemplo Marco Berratti Una opción que consideran Que puede ser atractiva De cara al próximo verano Parece que es un poco El señalado del PSG Después de esa derrota Aunque lógicamente El equipo parisilio Le querrá sacar mucho dinero Al Barcelona Es un jugador que no pierde de vista Pero parece muy complicado Que fiche por el Barcelona También parece complicado Que fiche Héctor Bellerín Que las últimas horas En los últimos días Sonó que podría volver al Barcelona Que estaría deseando volver A la que fue su casa Después de un encontrador Pero desde el Barça Pues han desestimado Esa incorporación Porque confían en Semedo Y en Sergio Roberto Como pareja de laterales de derechos Así que parece que Lo de Bellerín al Barça Este verano no va a poder ser Y por cierto Otro jugador que interesa al Barça Es Griezmann Que es su máxima prioridad Y en el partido entre Atlético En Madrid Si Barcelona Parece que Cerezo Preguntó a Bartomeu En el palco Si tenía algún tipo de acuerdo Con Griezmann Dijo Bartomeu Que no Pero lo que antes Sigue interesando al Barcelona Es su máxima prioridad De cara al próximo mercado de verano Y un jugador que gusta mucho Al Barcelona Centrocampista Hassan Awar Jugador del Olimpíc de Lyon Y ha dicho el propio jugador Que su ídolo es Andrés Iniesta Así que bueno Eso siempre es un bonito detalle Que al Barcelona le gusta mucho Así que Hassan Awar Está en la agenda del Barcelona Y parece que a él le gusta Pues por lo menos Andrés Iniesta Eso hasta ahí llegamos Y bueno Ese cumpleaños Desde esa remontada El Barcelona Ante el PSG Y Sergio Roberto Lo ha repasado Esto es lo que ha comentado No puedo dormir la noche después La nit després del gol Doncs vaig estar Sense poder dormir Pràcticament Mirant el gol Moltísimes vegades I bé De fet ara encara Doncs sempre La gent Advención al Twitter O así Encara recordando Aquest gol Muy emocionado El Sergio Roberto Después de hacer ese gol histórico Lo gigante Le para a la gente Le escriben por Twitter No es para menos Para decirle Que oye Que gracias por ese gol Y hablando de la Champions League El Barça tiene que jugar Contra el Chelsea Recordemos después del 1-1 En la ida En Stamford Beach Que le viene el resultado de cara A priori no tiene que ponerse Tantos problemas Como contra el PSG Y le han preguntado A Alegre Después de pasar a Del Tottenham Que qué equipo quiere evitar En la Champions League Y atención a lo que ha dicho El único equipo Que no quiero Barcelona Porque cada año Barcelona 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 Ahora Stop Alegre Entraba de la Juventus No quiere al Barcelona Otra temporada más Parece que está cansado De preparar los partidos Ante el Barça Así que parece que Alegre No quiere enfrentarse Al Barça de Valverde Un equipo bastante temible En Europa Y por cierto De comentar que ha sido El de Internacional de la Mujer Y José María Bartomeu Que tanto en la sección De fútbol femenino Como de masculino El Barcelona Va a intentar Que se alcance A la igualdad Entre un equipo y otro Y también ha comentado Bartomeu Que va a intentar luchar Para que la Liga Española Sea también igualitaria En cuanto a fútbol femenino Y fútbol masculino Así que bueno Bastante buena promesa De Bartomeu A ver si de verdad La cumple Porque sería una buena noticia Para todas las mujeres El ser fútbol femenino Que también está muy bien Todo se ha dicho A mí me gusta mucho Así que nada Yo creo que más o menos Eso es todo lo que ha pasado En el Barcelona Y anteriormente hay que preguntar A ti ¿Qué te parecen Todas estas noticias? Pues déjalo aquí abajo En los comentarios Que yo te leo como siempre Dale me gusta Si te ha gustado Suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día No sé por qué hago tanto así Y si quieres pasarte Por arroba david barra bajeras Pues te puedes pasar Porque próximamente Haré un directo En Instagram Mañana creo Así que nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego